Vamos, vamos, mi canto toma dos Mi canto de Chuanquinilo por La Rata Lucera en el puerto de Valparaíso Un, dos, un, dos, tres, diez Cuando aprendí que el horizonte desarrolla las de cera Convertido en cuervo viejo, mi cuerpo se hizo al mar Y conocí las esperanzas que mantienen a los hombres En todas las alboradas comienzan a trabajar Mi canto se hizo estrella, se hizo arena y roca en el mar Para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar Mi canto se hizo estrella, se hizo arena y roca en el mar Para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar Pero entendí que ya la gente no vive de la esperanza Ya no vive más del canto, solo vive del comer Que ya no aprietan bien sus manos cuando quieren ser sinceros Que la tierra solo sirve pa' volverla a cosechar Y en qué quedó la poesía, en qué quedó la libertad Dónde está el aprendizaje del amar sin esperar Mi canto se hizo estrella, se hizo arena y roca en el mar Para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar Mi canto se hizo estrella, se hizo arena y roca en el mar Para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar De nuevo vuelva a cantar De nuevo vuelva a cantar De nuevo vuelvo a cantar De nuevo vuelvo a cantar De nuevo vuelvo a cantar